Muy buenas noches. A ver, ¿no tenéis la sensación de que acabáis de cumplir 18 años? Es como la rabieta de adolescente. Cuando cumpla 18, me voy de casa. Cuando cumpla 18, te vas a cagar. Cuando llegue el halving de Bitcoin, vamos a flipar. Llega el halving de Bitcoin y no pasa absolutamente nada. ¡Ay, ay! Pues ahí está. Por lo menos hasta el lunes o domingo por la noche. Ya veremos a partir de ahí cómo se torna el mercado y qué es lo que quiere expresar. Porque al final yo digo, es como siempre, ¿no? El mercado es un ser vivo. Es un gran hermano que vigila, que le conviene, que no le conviene. Y ese ser vivo dirá, pues ahora mismo me conviene retorcerles un poquito el higadillo. Pues no retorcerá el higadillo. Bueno, vamos a tocarles ahí una glandulita que le suba la bilirubina. Te sube la bilirubina y luego te mete el bofeto. Ya veremos, a ver. En fin, decía Luis Paster que la fortuna juega a favor de la mente preparada. Y esto es cierto, porque la fortuna es relativa. Si tu mente está preparada, vas a poder llegar a objetivos. Es decir, ¿qué necesitas para que esa mente esté preparada? Uno, psicología. Lo hemos dicho 20.000 veces. Dos, formación. 30.000 veces. Tres. Tres. Joder, capital. ¿Quieres psicología, formación y capital? Apúntate a la escuela. En breve, sorpresas muy, muy buenas. Y cuando digo, cuando digo psicología, formación y capital, las tres variables que me conocen y los que lleváis tiempo sabéis que lo que digo, lo hago. Venga. ¡Comenzamos! Bueno, bueno, pues como siempre, Jamie Dimon diciendo gilipolleces, Bitcoin es un esquema ponzi. Seguridad social, no. A ver, él no ha dicho lo de la seguridad social, no. Es una ironía que digo yo. Pero vamos, que este señor siempre puede llamar la atención. Pero es un ponzi, pero yo me aprovecho de él. Es acojonante. O sea, yo no sé cómo este hombre todavía no le han encerrado. No sé, en fin. Pero bueno, es lo que hay, lo que tenemos, son las cosas que tiene Estados Unidos. Tiene cosas muy extrañas y personajes, pues bueno, de este tipo. Que fijaros, dirige uno de los bancos más grandes del mundo. Y ahí está, ¿eh? Y ahí está. Por algo se da también, ¿eh? Cuidado. Sin quitarle su mérito, por supuesto. No como aquí. En fin. Bueno, tenemos al USDT, que es su dominancia. Hoy sigue cayendo otra vez. Aunque es sábado, sábado, día de altcoins. Pero eso nos viene muy bien. ¿Ha sido día de altcoins? Yo creo que sí, un poquito, ¿eh? Un poquito. En fin. Tal el USDT, pues qué quiere decir. Que Bitcoin ha subido. Ha metido una pequeña velita aquí de 4 horas. Ahora está intentando mantener esa zona. Y en una vela de 4 horas que acaba de empezar. La última vela de 4 horas de la jornada. Vamos a ver qué tal. En cuanto a la estructura de diario, es buena. Llegamos a la zona de soporte. Rebotamos. Y, bueno, pues parece que seguimos. Vamos a ver cuál va a ser el gap que abramos con los futuros del CME, que están en 64.355. Estamos ahora mismo, pues bueno, 1.400 pavos arriba. Cuidado, ¿eh? Porque ya sabéis que esos gaps se suelen cerrar. Lo normal es que vengamos aproximadamente, ¿veis? Este apoyo que tenemos aquí, este vértice, aproximadamente la zona de los 65.450. Y a partir de ahí, que ya hemos llegado una vez. Quizás seguimos más arriba, ¿vale? Y caigamos a cerrar ese gap el domingo por la noche. Y luego ya que el mercado decida. Tiene pinta de querer ir otra vez a la alza, ¿vale? Eso es lo que tiene pinta. Seguimos el movimiento arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, tercera, pulicera, tercera, pulicera. Vamos a ver cuánto tiempo seguimos así. En una de esas abajo que este canal falle, pues haremos pum, nos seguimos abajo. O que falle en reverso, es decir, que subamos arriba, falle la caída y rompamos al alza. Puede ser. Yo opto porque todavía nos queda algo de caída porque el efecto minero no se va a notar hasta dentro de una semana, 10 días aproximadamente. Ya veremos cuándo deciden hacer eso. Y no solamente por los grandes, también los pequeños mineros se paga eso. Y son muchos pequeños mineros. ¡Somos muchos pequeños mineros! Pequeñitos, chiquininos. Mirad. Por cierto, ¿qué andamos? ¡De reparaciones! A ver si alguien sabe lo que es esto. Lo voy a poner en grande porque si no... A ver, ¿cómo? Aquí. Pues, de reparaciones andamos. Es lo que tiene. Soy minero. Me gusta enrear. Entonces, claro, de vez en cuando toca retocar la electrónica y volver a repegotear. Todo esto. Así que, bueno. En fin. Tampoco me voy a enrollar mucho. Ya sabemos que estamos pasando el soporte. Estamos rebotando. Y hasta mañana tampoco hay mucho más que decidir. ¿Vale? En cuanto al total market. Evidentemente. Por aquí. Ha subido. Está pasando la zona de resistencia. Eso es bueno. Vamos a ver cómo la juega mañana. Y la dominancia de Bitcoin cae desplomada. ¿Qué significa esto? Volvemos a atrás. ¿Vale? Dominancia... Perdón. Total market sube. Y Bitcoin sube. Pero su dominancia baja. ¿Dónde está la pasta? En las stablecoins. Pues miramos las stablecoins y no. Está bajando. USDC y USDT. ¿Vale? Baja más el USDT que el USDT. Bueno. Como anécdota. Entonces, ¿dónde está la pasta? Si no está ni en las stablecoins. Ni está en Bitcoin. Que sí está en Bitcoin un poquito. Pero la dominancia no está ahí. Pues se nos ha ido a las altcoins. Mirad. Compound. Compound. Un 58. 84. Ahí anda. Vamos a ver. Joder. La parte negativa. Aquí chiquitita. Levery gauge. Un 7%. Cirrus. 4%. La volatilidad. Un 371. ASTR. TIR. BLC. Y ya estamos en cero. Madre mía. El resto. Verde. Que te quiero. Verde. DB. Matrix. FedEx. Ocean Protocol. 17%. Fed. Amiga compañera. 17%. Prácticamente. Acro. Naka. 4. 15%. Zona de compra muy buena. Y volvimos. Y está para que. Qué bien. Cómo me gusta. Ayotz. 14.75. Igual rebotando muy bien. GRT. 14.90. Buena zona. La zona de resistencia. Que era un soporte. Ahora se ha vuelto a convertir en soporte. Muy bien. Pasándola ahí. Ajix. Otro mosquetero. Igual. Adalza. Bonk. Memes. Vuelve un revés a la carga. Zona de resistencia. Pero que la está rompiendo. Pepe. Igualmente. Arriba. Pepe. Tiene que solventar esa zona. ¿Vale? Esta zona de los ahí. Más o menos. Este apoyo que hay aquí. En cuanto a los solvente. Para ir a para. Seguirá para arriba. Yo creo que mañana seguirá el mercado. Hacia arriba. Hasta ver qué narices deciden. Trías. Ya trazamos la línea. Decíamos que teníamos que pasarla. La acción del precio. Vimos. ¿Vale? Tuvimos acción del precio aquí. La estamos teniendo también aquí. Ahora. ¿Cuál es la siguiente? 50% RSI. Con la zona de resistencia. ¿Qué lo pasa? Nos vamos para arriba. ¿Vale? Gala Games. 12%. Koti. Key. Ata. Shiba. Shiba Inu. 11.63. Estará Perico. Vamos. Flipando. Vino al soporte. Le estuvo tonteando en él. Y pin para arriba. Y encima con una muy buena oportunidad de comprar con la mecha. Shushi. 11.31. Takata. Es muy similar a lo que ha hecho Shiba. Si veis la figura. Es muy similar. ¿Vale? Tita. 11%. Una pequeña resistencia que tiene aquí. Para intentar llegar después a los 2.5. Pero es más importante. Esa línea de tendencia inicial que teníamos aquí. Que bueno. Ahora había que abanicarla a esa zona. ¿Vale? Y la inicial ya la dejamos ahí. En esta línea que tenemos aquí. A ver si llega. Que de momento van bastante bien. OP. Río. Subiendo otro 9%. HDX. 10%. Luna. Esta luna sube. Madre. TKO. A los Axis contra el euro. Hitek. 10.41. Muy buena cosa. Sapinoff de libro es que rebotó en zona de soporte. Y para arriba. Y a pesar de los pesares. De los días que han pasado. Pues bueno. 3 positivos. 2 negativos. Otros 3 positivos. Muy muy bien. Cadena. 9.5%. También en una zona de soporte. A ver. Que no me la invento. ¿Vale? Es una zona súper importantísima históricamente. De cadena. ¿Vale? Guerra. Pasamos. Soporte. 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 Lo perdimos. Y lo retesteamos. Retesteamos. Pasamos. Apoyamos en él. Apoyamos en él. Pues a partir de aquí. No le queda otra que subir. Los Axis. 3 cuartas de lo mismo. Un 10%. En zona igual. De soporte. Claro. Clarísimo. Rebotando. Rift. TLK. Tezos. También anda por aquí. Con un torno al 10%. Muchas. Muchas. Entre el 7 y medio y el 10. Hay mogollón de ellas. Niar. Matic. Hot. People. Cava. Avax. 3 cuartas de lo mismo. Ahora. En una zona que fue una resistencia importante. Que pasamos. Ahora. Sería interesante pasarla. Yo creo que será más fácil pasarla. Esta vez. Que la vez anterior. Digo yo. Pero bueno. Tao. También. Recuperando el tono. Pon Algorand. Un 9%. Bien. Igual. Veis. Zona de soporte. Clara. Clarísima. Y rebotamos. Y rebotamos. Con una muy buena oportunidad de compra en la mecha que hizo. Esta mecha. Como veis en todo el mercado. Está siendo súper importante. Y un indicativo. De lujo. Seven también. EGLD. Maná. 8. 7. 24. C. Que no veía más nada. Ni se sabe. Igual. Soporte. Y pim pam. Toma la gasitos. Dot. También anda por aquí. Con un 8. 50 de recuperación. Hondo. Buena cosa. 8. 47. Igual. Zona de soporte. Y rebota. Y rebota. Y tu vuelo. Plota. STX. 8. Y medio. Igual. Y una zona perfecta. También para seguir rebotando. ¿Qué más tenemos así interesante? Chillith. Que rebota 8. Y 30. Rose. Un 8. 23. Igual. Zona de soporte. Y para arriba. Pin. 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 One. Como el primo. Harmony. Vale. Igual. Zona de soporte. Y nos vamos para arriba. Están todos muy muy similares. Arbitro. Unión de X. Que lo está haciendo muy muy bien. Tres cuartas de lo mismo. Zona de soporte. Rebota. Muy bien. La zona de compra. Que nos ha dado la mecha. Muy vigilantes. Porque si hay una que hay el mercado. Esa mecha va a ser también. Un indicador de posibles soportes. Vale. Pues es una zona que se ha comprado mucho. ICP. 777. Tres cuartas de lo mismo. Muy muy bien. Lo está haciendo fantásticamente. Y toda esta zona de acumulación. Llegará un momento en que la revente. Y cuando pase los 18. Tendrá mucho que decir. IOTA. Dera Hashgraph. Ethereum Classic. Link. También un 7.61. Rebotando bastante bien. Hasta cardar un 8%. Bueno. Y las zonas de soporte. Han sido todas. Muy muy similares. Muy parecidas. Y muy bien. Sí. 767. Igual. Vais. El pepinazo. Hoy se ha querido pasar de tres pueblos. Pero bueno. Habráis. Evidentemente. Ante un pepinazo de este tipo. En estas zonas. Había mucho capital para vender. Pues claro. Se ha venido abajo. Phantom. También un 770. Los monitos. Kusama. Stork. Bitcoin Cash. 750. Rompiendo otra vez la zona de residencia importantísima. Para poder ir nuevamente a por los 725. Y bueno. Y así se cuentan absolutamente todas. Así que muy 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 bien. Tenía por aquí una nota. Como apuntado con una lista. Que la tengo que rescatar. Porque han venido mis niñas. Y no sé qué me han hecho. Me han estado pintando por aquí. Y no la encuentro. Así que. En breve. Mañana os prometo. Que las que tenemos pendientes. Os las digo. ¿Vale? Así que bueno. No. Simplemente pasar un buen fin de semana. Feliz Halloween a todos. Espero. Que después de este Halloween. Se cumplan. Todos vuestros deseos. Más que los de. Primero. Los de año nuevo. Porque. Bueno. Lo llevamos mucho tiempo esperando. Sabemos lo que viene. Estamos preparados. Así que. Y yo creo que estamos preparados. En todos los aspectos. Tanto en el menos negativo. Menos positivo. Como en el más positivo. Así que. Chicos. Chicas. Lo que digo. Es invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Gracias.